Una taladradora gigante inyecta aire a presión en la tierra, percute y gira, adentrándose en el subsuelo en busca de agua. Un agua que a veces no encuentran. Son prospecciones fallidas, como el pozo de la finca de Totalán, donde cayó el pequeño Yulen. Su rescate fue una obra de ingeniería que mantuvo en vilo a todo el país. Desgraciadamente no hay una máquina que se llame máquina para sacar a un niño de un pozo a tantos metros. No la hay. ¿Qué es lo que hay? Evitarlo. Es mucho más fácil evitarlo que hacer una operación extraordinaria de ingeniería para solventar una situación que se podría haber evitado, simplemente tapando un pozo. El pozo del Cerro de la Corona tenía un diámetro de 25 centímetros y una profundidad de 107 metros. Bomberos y Guardia Civil fueron los primeros en acudir, hace un año, a la desesperada llamada de auxilio de unos padres. Su hijo de dos años había caído dentro. Nosotros hemos llegado a 73 metros aproximadamente, que es donde estamos trabajando ahora. La cámara está abajo, las piquetas con las que se está sacando el material también, pero es muy difícil trabajar en un espacio tan pequeño. No sabemos lo que hay al final del pozo. A esa altura se encontraron con un tapón de arena y piedras que se habían desprendido durante la caída e impedían acceder al pequeño. No hay que olvidar que al niño en ningún momento se le visualizó. Y ante esa tesitura siempre uno se queda con la opción de que puede estar vivo. Y así se diseñó toda la operación, pensando que podía estar vivo. Ángel es decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Málaga. Fue el coordinador del operativo. En su despacho guarda un trozo de cuarcita, la roca que tantos quebraderos de cabeza dio durante los trabajos de rescate. Un año después revive esos angustiosos momentos. Tratas de poner tus conocimientos, tu experiencia, todo lo que has aprendido durante todos los años profesionales, solamente para rescatar al niño en el menor tiempo posible. ¿Qué te refuerzo en este momento? Saber que voy a ver a mi hijo con vida. ¿Te das cuenta del terrible drama que hay allí, de lo complicado que va a resultar cualquier método que a uno se le ocurra para ir a por este chiquillo? Fue un rescate sin precedentes, una lucha angustiosa contra la montaña, una lucha contra el reloj que desde el primer momento atrajo la mirada de todo el país. Tenía lo extraño del suceso en sí, decir que un niño pudiera caer, un niño de dos años por un agujero de 25 centímetros de diámetro a 110 metros de profundidad. Es un hecho inédito. La pregunta es, ¿ha pasado eso alguna vez en España? No ha pasado nunca. Yo creo que reunía muchos ingredientes de lo que en cualquier facultad de periodismo estudias como lo que es una noticia. Medios nacionales e internacionales situaron sus objetivos en Totalán. Se instala en la población un proceso de identificación con la familia porque, bueno, en el fondo, a cualquiera de nosotros nos podía haber pasado. Esto que conocemos con la palabra morbo, ¿no? Esto es una atención o una curiosidad morbosa, es justamente una necesidad que tiene el cerebro humano. Nuestro cerebro necesita cerrar esa historia. Me parece positivo que la sociedad se conmueva con algo así de ese tipo. Es decir, pero después analizamos cuál es el tratamiento que le han dado los medios de comunicación. Es verdad que no podemos decir que todos los medios de comunicación tratan igual este tipo de sucesos. Hay diferencias importantes. Pero, en general, se le dedicó un excesivo número de horas a este tratamiento cuando no pasaba nada. Es decir, se rellenaron horas y horas de programación con algo sobre lo que no estaba sucediendo nada. ¡Fuego! Cada centímetro de avance en la perforación se vendió como noticia. Según un informe del Consejo Audiovisual de Andalucía, durante los 13 días que duró el rescate, las televisiones dedicaron 228 horas al suceso, un 14% del total de la programación. Se cometieron excesos, evidentemente, y hay cosas que hay que corregir, eso está claro, pero creo que la cobertura, por lo menos de la prensa, del periodismo local, para mí sí estuvo un poco, o en general, a la altura de las circunstancias. Es decir, no se superaron ciertos límites, se informó objetivamente de un rescate y, bueno, lo que hicimos fue contarlo. Las fuentes oficiales estuvimos muy proactivas, facilitándoles mucha información y frenando mucho los rumores que se estaban desatando. Cada hueco de tiempo que no cubriéramos con información oficial era un espacio que iban a ocupar los rumores, las filtraciones, la desinformación. Ana López es directora de comunicación de la Delegación del Gobierno de Andalucía y autora de un libro donde recoge cómo se contó el suceso desde las fuentes oficiales. El caso de Julen pasó de ser un suceso a un rescate humanitario, una obra de ingeniería humanitaria, la mayor que se había hecho en este país. Y gracias a eso, lo que podría haber sido el relato de un suceso, digamos, escabroso, en el que además se ponía en cuestión incluso a la propia familia, al final se convirtió en el relato épico de unos héroes y de un país entero volcado para rescatar a un ciudadano, a un niño. La respuesta de la sociedad civil y de toda España fue impresionante. Algunas veces yo pensaba que en el Cerro de la Corona, o sea, allí, que estaban un montón de personas trabajando, estaba percibiendo la España real. La España real. La España de la solidaridad, del trabajo, del esfuerzo, del compañerismo. Ingenieros, profesionales de emergencias, cuerpos de seguridad, mineros, protección civil, más de 300 personas integraron el dispositivo de rescate. Decenas de empresas privadas desde todos los puntos de España ofrecieron su ayuda y su tecnología. Y la hospitalidad de los vecinos de Totalán arropó a la familia y a los equipos que trabajaron en el Cerro de la Corona. Agradecerle a todos y cada uno de ellos que han trabajado ahí arriba. Darles las gracias, como he dicho siempre, al pueblo de Totalán. Han cuidado de nosotros, han cuidado de la prensa, han cuidado de los trabajadores del rescate. En la madrugada del 26 de enero se consiguió rescatar el cuerpo del pequeño, desgraciadamente sin vida. Es una cosa que vamos a llevar siempre con nosotros. Es un dolor que, como ya he dicho otra vez, ojalá nunca a nadie tuviera que sentirlo. Para comunicarle que estamos en la demarcación del puesto de espejo para la vigilancia para prevenir pozos que no cumplan las medidas de seguridad. El accidente de Yulen puso el foco sobre las prospecciones ilegales. Una práctica que daña y espolia nuestros recursos hídricos y que, como demostró el pozo de Totalán, también puede ser una trampa peligrosa. ¿Qué anchura tiene el pozo? 2'62". ¿De profundidad hasta el agua? 1'68". El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil es el encargado de la inspección y control de los pozos. El pasado año detectaron en Andalucía 429 realizados sin permiso. Más de la mitad fueron precintados. En las redes sociales, fotos y vídeos como este alertaron de otros pozos peligrosos. «La Asociación de Protección Civil, entre la gran necesidad y el gran alerta que ha producido este caso, ha creado una página en donde se pueden centralizar todos los pozos que nos encontremos y que creamos que son peligrosos, y que luego se tape ese pozo con quien corresponda». A través de esta página se han ubicado y tapado más de 200 pozos, la mayoría en propiedades privadas, a las que sólo se puede acceder con autorización de los propietarios. «Se han cuantificado en 500.000 en toda España, cifras que son una barbaridad. Con que sólo haya uno, uno, sin tapar, supone un peligro. ¿Cómo puedes controlar exactamente ese problema? El mayor control es la propia conciencia de cada uno». La semana próxima se sentará en el banquillo el propietario de la finca de Totalán y del pozo ilegal donde cayó Yulen. La justicia decidirá si es culpable de un delito de homicidio imprudente. «Nosotros lo único que tenemos que hacer es respetar lo que la justicia diga y crea, y lo que queremos es que pase lo más rápido posible, porque eso de una manera u otra no que no nos deja seguir adelante». ¡Suscríbete al canal!